¿Qué pasa con la justicia? En las últimas horas era aquella información que te habíamos dado nosotros en exclusiva respecto a la declaración de esta nena que había hablado respecto a que su papá habría enterrado una bolsa negra y finalmente esa persona fue detenida pero en las últimas horas liberada. Lo cierto es que se realizó la cámara GESEL a la chiquita y estamos, entiendo yo, con Rafael Palacios, todavía no en un ratito nos va a contar, Fito, cómo viene este asunto porque por supuesto se abre una nueva línea respecto a la posibilidad de que uno de los hijos de Pérez y de Caillava, en realidad de Caillava, tenga algo que ver con el asunto. Mirá Pablo, en principio la hipótesis puede parecer estrombótica, delirante, alejada. Pero después de 138 días, creo que van a 139 días, hay que investigar cualquier hipótesis que aparezca por más alejada, rara, que justo una nena vea, que el padre... Porque podría haber sido un animal que enterró, por ejemplo, y confundió, pero cualquier hipótesis al día 130 y pico, 140, no sé, estamos muy cerquita de los 140 días de LOAN, hay que investigarla, Pablo. Ahora voy, es escalofriante que pueda haber un vínculo entre el dueño de esa finca con alguno de los detenidos o por lo menos con familiares de alguno de los detenidos. Bueno, eso es lo que le dio, en palabras de los investigadores, volumen al dato, porque el relato de la chiquita en sí, allí en el jardín de infantes, es dable pensar lo mismo. Yo pensé lo mismo, mirá, que pensó Fito, por ahí a veces en un contexto de familia se muere una mascota, se muere un animal, uno tiene el percance en el campo sin querer por ahí hasta de atropellar, le quiere dar una sepultura como corresponde, como amerita, bueno, quizá no le está diciendo a una criatura tan chiquita de edad de jardín de infantes lo que está haciendo, y los chicos de repente lo ven, entienden todo y quizás lo que vio la explicación sea sencilla y sea esa. Lo cierto es que el padre fue demorado en una diligencia que fue bastante, bastante discreta, por decirlo así, y ya fue liberado. Con lo cual, si hubiera algún temperamento para adoptar de retenerlo, hubiera quedado detenido. Si lo que inquieta y le da volumen al relato de la niña, es el otro dato. Cuando empiezan a indagar la finca en donde se enterró a este supuesto niño, según el relato de la nena, relato que recordemos, no lo hace ella en el jardín, sino que la nena se demora, alguna docente se interioriza, como suele suceder porque un chico por ahí durante un par de días no va al colegio o al establecimiento educativo, toma contacto y del diálogo surge esta situación que es en primer término la docente la que la relata, es un adulto. Después ya, te confirmo, se hizo una cámara GESEL. En el día de ayer se concretó una cámara GESEL con la nena y también, en paralelo a esa situación, su padre que había sido demorado fue liberado. El dato que inquieta es que cuando se rastrea, bueno, hay un vínculo que va del papá de la nena a la cosecha de sandías, muy prototípica de la zona, y de la persona con la que trabaja un vínculo comercial con el hijo de Caillaba. Hola, Fito. La pregunta es, ¿esto infla la hipótesis del accidente u otra cosa? Digo, este dato. No, te imaginarás, Pablo, que el accidente es lo primero que hubiesen esbozado. Estarían todos libres. Si hubiese habido un accidente, Pablo, están todos libres. Todos. Todos. Y te vuelvo a repetir, Benítez sabe qué pasó, Millapi sabe qué pasó, Fierrito sabe qué pasó, Laudelina sabe qué pasó, Maciel sabe qué pasó. Maciel sabe qué pasó. Vuelvo a repetir porque no lo entendieron. Maciel sabe qué pasó. Sos contundente en esto. Sí, sin duda. Sin duda, Pablo. O sea, la naranja no cae lejos del árbol, y nosotros siempre volvemos, y somos los que siempre volvemos a la zona cero. Siempre volvemos. A ver, estamos ahora sí con Rafa Palacios. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Bobby, Pablo, Fito, todo el equipo? Gracias por este contacto. Te llamamos porque la verdad es que estamos pendientes de lo que haya pasado en esta localidad, donde esta chiquita habló con una maestra. Antes de esa maestra pasó la información y finalmente hubo un recorrido de la justicia por allí. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora, Rafa? A ver, era bastante reticiente en cuanto a la información, pero la pudimos corroborar en el día de ayer y un poco en la mañana de hoy. ¿Cómo fueron los hechos? Lo siguiente. Esta maestra no fue hasta la casa, como se dijo en un primer momento, para tratar de salvaguardarla, ¿no? Pero ¿por qué esto? Esta maestra estaba haciendo una suplencia en el jardín de infantes, número 5, ahí en el Burucuyá. Los niños van, no faltan porque le dan el almuerzo. Por eso es que normalmente no faltan y aparte a veces algunos maestros lo buscan. Hasta ahí estamos. ¿Qué pasó? La menor le relata a la maestra que su padre habría enterrado a un nene en una bolsa negra en su casa. Estas fueron las palabras textuales, que ahora sí podemos corroborar. Porque en un momento ese encontró, ¿no? No, no, enterró. Las palabras textuales fueron enterró. Porque había cierta, digamos, disidencia si había encontrado o enterró o no. Pudimos recabar la información que dijo enterró. Bueno, esta maestra, esta maestra estaba haciendo una suplencia por solo una semana, es hermana de un policía del lugar, ¿sí? Por eso es que se comentó esa otra historia, que ella se fue hasta el lugar de los padres. Ah, bien, bien. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasó? Le cuenta al policía, el policía obviamente al tener conocimiento de esto, da la información a sus superiores y comienza una investigación. Y acá se hace inteligencia, me comentaron, pero para hacer la misma vino gente de Corrientes Capital, o sea, de la DDI de Corrientes. No hicieron participar a los agentes de un burucuyá que no tenían conocimiento del hecho. Es más, la inteligencia me comentaba que pasaban por el lugar, haciéndose pasar por vendedores ambulantes, entre otras cosas, y demás. Así fue, digamos, la asociación de hecho. Hasta que llegado a un momento, más precisamente el día domingo, el día domingo, determinan que tenían ya el dato preciso, y ahí se produce este gran operativo, que participan muchos móviles policiales, drones, perros y demás, y en el cual participa también el jefe de la policía de la provincia de Corrientes, el comisario Leguizamón, el subjefe también. En toda la plana mayor de la policía, ahí, tenían una fija. O sea, la información es... El dato era impactante, por lo menos, y lo es todavía, y sobre todo por la posibilidad de conectar con gente de la causa. Es realmente impactante ese dato. Exactamente, pero, a ver, lo que llama... Es más, tengo la información que algunas determinadas personas le dijeron, acérquense al lugar porque tenemos algo clave, por eso se hizo la movilización que se hizo el día del operativo, el día justamente domingo, ya ellos creían que iban a hacer resultados. Falló la inteligencia, no se sabe qué pasó, se hizo el allanamiento en la finca de esta persona, de apellido Barrientos, de 30 años, y también en la finca Lindante. Estamos viendo imágenes exclusivas del operativo que está relatando Rafael Palacios, que sucedió a partir de este dato que da la chiquita. A ver, que en principio el operativo haya resultado negativo, ¿descarta absolutamente de plano la posibilidad de que haya un cuerpo enterrado en la zona? Todavía van a continuar con este hecho. A ver, ayer declaró en Cámara Gésel la menor, no se sabe todavía el resultado de la misma, hoy era el turno de la maestra, hoy le tocaba declarar a la maestra, vamos a ver qué es lo que dice. Y ahí hacemos un punto y después te voy a explicar las conexiones. Hablando con algunas personas del lugar, él decía, puede ser que esta niña, ¿de dónde puede sacar esta historia, no? De que el padre entierra a un nene en una bolsa negra en su casa. ¿Y sabés lo que me cuentan? Fíjense lo que es de las cosas, ¿no? Un dato de color macabro, podríamos decir. Luego del caso Loa, a muchos chicos de la zona, los asustan diciendo lo siguiente. Escuchen bien. Cuidado que puede venir la Udelina y te puede llevar en una bolsa. O sea que la Udelina se termina convirtiendo en la mujer de la bolsa para los chicos de la zona. Impresionante. El cubo de la bolsa. El viejo de la bolsa. En este caso es ella. Sí, claro. Es la Udelina, ¿no? Sí. Por eso, por eso, que la Cámara Gésel es importante. Porque yo decía, ¿de dónde pueden sacar un hecho como este? Me decía, no, ¿sabés qué? A todos ahora le hacemos tener miedo, o le hacen tener miedo a los pequeños, con la Udelina y que lo llevan en una bolsa. Por ahí pudo haber venido, para dar una cierta explicación, ¿no? Por ahí pudo haber venido la historia. Ahora, ¿por qué alguna relación con la causa lo hago? Este hombre, Barrientos, que fue demorado en un primer momento, ya fue liberado posteriormente, él trabajaba con un socio de Jorgito Bertón. ¿Por qué le digo Jorgito? Porque es el hijo de María Victoria Callava, y todos los conocen a Jorgito, porque al padre lo conocen como Jorge, el ex marido de María Victoria Callava. En una plantación de sandía, una explotación de sandía. Además, Jorgito Bertón tiene, o mejor dicho, no es que tiene, arrienda campos en la zona, es muy conocido en la zona, y también lo conocía a este Barrientos. Y también me comentaba que tendría una hermanastra o un hermanastro, Jorgito Bertón, ahí en Emburdo y Puyá. Así que también es conocido de la zona. Y ahí comenzaron a atar cabos, de algún modo, en relación a este hecho. Y algunos vecinos, también me comentan, eso sí, todo lo otro está corroborado. Lo único que no pude corroborar, lo que algunos vecinos les decían, es que cuando se realizó la fiesta de San Antonio, el 13 de junio, en distintas localidades, obviamente la provincia, en Emburucuyá, obviamente también sucedió lo propio, y muchos dicen que ese día estuvo Jorgito Bertón en Emburucuyá. Ah, o sea, más elementos que siguen conectando. Mientras aclaramos que ahí lo estamos viendo, Jorgito Bertón es quien vemos ahí de camisa celeste, al lado de su madre, de María Victoria Caillava, y de su pareja, ese es Jorgito Bertón. En su momento recuerdo un allanamiento a lo de Cristian Bertón, que en aquel caso también porque tenía una camioneta de características similares. Y tenía un galpón, ¿no? Claro, y un galpón. Una camioneta, que a ver, todas son como blanca, doble cabina, con una cúpula detrás, pero que era no solo porque fuera de similares características a la del matrimonio Pérez Caillava, sino porque también alguien daba cuenta de haber visto en las horas de búsqueda posteriores a la desaparición de Loan circulando cerca de un campo, en un camino interno, a una velocidad considerable, una camioneta de esas características. Era así, ¿no, Rafael? Te comento cómo es el hecho. Esta información que vos das es muy importante por lo siguiente. Cuando amplía la indagatoria Walter Maciel, el comisario, y quiere hacerlo en calidad de imputado colaborador, dice, yo voy a dar un dato que es clave. Hay una camioneta blanca que pasa a alta velocidad la noche, que Loan, lo sustraen a Loan, y que me llama la atención, inclusive hay una cámara en una escuela, hay una cámara en una escuela que toma la imagen de cuando pasa la camioneta. ¿Sí? Voy hasta el lugar, voy hasta el lugar, esta camioneta ingresa por el corralón, o sea, por un camino, digamos, paralelo al camino que va a Laranjal, por donde esta camioneta circulaba, en un momento dobla hacia la izquierda, y teóricamente corta camino hacia el Laranjal esa noche. Hablé con los vecinos de la zona, que son los que llamaron a la policía para decir, una camioneta pasa alta, una camioneta blanca pasa a alta velocidad por acá, nos llamó la atención. Cuando hablo con los vecinos, que no quisieron dar nota, pero sí me comentaron, me dicen, cuando sale la camioneta nos dimos cuenta que es de una forestación que está ahí al lado y no tiene nada que ver. Y además me dicen, pero hay una escuela muy nueva en el camino que pudo haber tomado imágenes de las cuales Maciel pedía estas imágenes porque él decía que era clave este hecho. Y me dicen, no, en la escuela no hay cámaras. ¿Por qué? Porque esta persona, además de ser la vecina que vio pasar la camioneta, trabaja en la escuela. Entonces toda esta historia que Maciel quiso imponer en la segunda indagatoria, se le cae absolutamente por tierra, ¿no? Hace un croquis, cuenta de esto. El croquis, eso recuerdo. Te iba a preguntar. Es aquel relato que acompañó de un croquis, un dibujito, un mapa, con ubicaciones y demás, ¿no? Y ¿sabés qué es importante? El croquis, hablando con el fiscal Castillo, me decía, la policía, según el artículo 72 del Código de la Provincia de Corrientes, tiene que actuar más allá, digamos, de las obras de los fiscales. Y una de las actuaciones, o sea, una de las cosas que tiene que hacer es justamente realizar un croquis. Y el croquis recién lo hace en la ampliación de indagatoria, para ver de alguna manera cómo se manejaba Maciel. Castillo decía que vaya a la izquierda, Maciel se iba a parar a la derecha. Y por eso termina con la detención de él mismo, ¿no? Qué raro. No, no, a ver. No es raro, es rarísimo. Es rarísimo. Rafa Palacios, periodista de allí de Corrientes, muchas gracias por esta información que teníamos que aclarar de alguna manera hoy. Gracias. Exactamente. Si tengo más información con respecto a esto, a sus órdenes, y yo les estoy comentando. Gracias. 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 Gracias.